El programa de voluntad ambiental consiste en realizar acciones a nivel de territorios concretos, en ámbitos rurales fundamentalmente, aunque también en ámbitos periurbanos, en parques o en lugares de interés ambiental, fundamentalmente desde el punto de vista ecológico. Y se trata de volver a recuperar esa relación entre las personas y la naturaleza en unos ambientes rurales que están desapareciendo pero que entendemos que deben de permanecer vivos. Entre otras cosas debemos publicitarlas y enseñar a nuestros pequeños que tenemos que dejar el mundo tal cual no lo hemos encontrado. Acudimos a cualquier llamada que nos hacen desde otras asociaciones o desde otros medios y es juntar un grupo de gente y hacer la labor para la que nos llamen. En fin, todoterrenos. Más de mil personas están trabajando en él y que nos está permitiendo llegar a lugares del territorio que de otra manera no podríamos tener presencia. Lo más gratificante es siempre el final de una actividad, ver el trabajo realizado y ver cómo un colectivo puede cambiar pequeñas cosas.